Otro punto importante, Anier, es que la cosa ha cambiado mucho, porque hay hombres jóvenes, me refiero a en la ventana o en la ventana, que ya están teniendo problemas de disfunción eréctil o de eyaculación precoz, por la pornografía excesiva, por los estimulantes que se están tomando, porque ya tienen la percepción equivocada de que mientras más duro y más tiempo yo dure, mucho más hombre yo soy. No, hermano, déjese de cuenta. El gusto, el gusto de las doce. Bueno, amigos, ya de vuelta en el gusto de las doce. Gracias a todos por la sintonía. Recibimos a Aide Domínguez, nuestra psicóloga clínica, terapeuta sexual y de pareja. Bienvenida. Atención, si tienen a sus niños cerca de ustedes, bueno, pues vamos a hablar de temas de adultos. Así es, muy bien. Buena alerta, muy buena alerta. Hola, gente hermosa. Qué gusto estar con ustedes otra vez. Hi. Debo decir, debo decir, Aide, que estuvo muy bien lo de nuestra oyente, de que lo dijera, y también es parte de una buena comunicación entre radioescuchas y los talentos del programa. Oh, yeah. Así mismo. Así mismo. Bueno, vamos a hablar de un tema, señores, muy, muy controversial y que mucha gente puede encontrarse como raro, porque culturalmente y socialmente estamos acostumbrados a que el hombre sea el semental, que siempre busca el sexo, que siempre provoca, que siempre mete manos. Pero hay casos en que no sucede así. Y el tema nuestro de hoy tiene que ver con eso. Cuando el hombre no está buscándome sexualmente, cuando el hombre está apagado, cuando no anda en nada y la mujer dice, ¿tiene otra? ¿No le gusto? ¿Qué me pasa? ¿Huelo mal? No, señores. Hay muchísimas otras explicaciones posibles. Aquí, 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 aquí lo que piensan es de una vez, no, tiene que ser homosexual. No, o ese viene de por ahí. Las dos primeras excusas son esas. ¿Tiene otra o es del otro bando? Sí. O es del mismo bando. Claro, exactamente. ¿Por qué se van a estar este tipo de actividades, Aidee, que es poco común, como así lo expresas? Efectivamente. Bueno, podemos comenzar con temas médicos, temas hormonales. Para nadie es un secreto. Se habla mucho ya de este tema, de que hay unas hormonas que son las que manejan o controlan el deseo sexual, el apetito sexual. Cuando un hombre tiene posibles problemas con su testosterona, que es la hormona prioritaria masculina, la que mantiene y provoca erección, la que tiene esas características, la que da esas características de hombre, de los músculos, de la voz y muchos otros elementos muy masculinos. Y la virilidad. Y la virilidad. Claro, esa virilidad fabulosa. Entonces, eso es lo primero. Yo siempre, cuando tengo pacientes así con bajo deseo sexual, mandamos a endocrinología o al urólogo para que haga una analítica y descartemos la parte hormonal que puede ser testosterona, progesterona, óxido nítrico y demás familiares. Entonces, descartamos lo médico. Vámonos a la parte... Ah, pero no, no, perdonen, se me escapaba. Un hombre anémico no va para ningún lado. Ok. ¿Con anemia? No. Anemia, dime, Oscar. No levanta. La anemia, ¿qué es la anemia? O sea, deficiencia de glóbulos rojos e hierro en sangre. Claro, también se puede dar... ¿Y qué es la erección? Claro. ¿Sangre en el pene? Exactamente. También se da cuando es un paciente, puede ser... La diabetes también puede provocar difusión eréctil. Exactamente. La diabetes va como maltratando, o vamos a decir lo más popular, comiéndose los vasos sanguíneos. Entonces, si la erección es sangre en el pene, se llenan esos músculos de sangre. Conductos. Si la sangre tiene problemas para llegar, pues no va a haber erección. Y por ende, el hombre, con esa vergüenza que siente, va a evitar el encuentro sexual. Ok. Claro. ¿Bien? Bien por la parte médica. Vámonos a la parte psicológica. Ajá. Señores, no podemos negar tampoco esta realidad. El hombre está muy aturdido psicológicamente. Ustedes saben las cargas que el hombre brega hoy en día. Muchas cosas. Que como he mencionado antes, no tiene el permiso o la apertura para hablar como lo hablamos nosotras las mujeres. Miren, el hombre tiene muchos problemas de estrés, fatiga crónica, falta de sueño. Si hay una adicción, ni se diga. Pero si tiene un tema con la esposa de discusiones, de que no nos ponemos de acuerdo, de que los conflictos nos agobian. Problemas económicos. Problemas económicos también. Sí. Entonces, el hombre maneja a nivel psicológico muchas situaciones que no las expresa y por eso las dejamos pasar por alto o las subestimamos. Pero pueden estar ahí. Todo eso va a complicar su desempeño sexual y por eso no me va a buscar. Ok. Vámonos a otro tema, señores. La parte relacional. Problemas con esta mujer. Obviamente, hablamos de parejas heteros, pero aplica a cualquier otra pareja. Imaginémonos que esta mujer es una cantaleta constante. Un pleito. Que cuando él llega, en vez de recibirlo, con cierta diplomacia, eso es pleito. Los muchachos hicieron. No me llamaste. Cosas negativas. ¿Ustedes creen que ese hombre tiene el deseo, la intención de ponerle la mano a una mujer que me ha maltratado verbalmente? Muy difícil. Muy difícil. Se complica. Hay mujeres que dicen, no, los hombres son unos animales y buscan a uno como sea. No, señor. No. Hay hombres caballeros y muy educados que no sienten atracción por una mujer emocionalmente maltratadora. Claro. Que quede claro. ¿Qué les parece que estos puntos? Cuando tú hablas emocionalmente maltratadora, ¿en qué sentido te refieres? Porque no simplemente cuando maltratas es que tengas que hablarle mal o que tengas que decirle malas palabras ni nada de eso. Hay mujeres que humillan a los hombres. Esa que te dice y ya eso era. Eso es maltrato. No, caraquillo. Claro que es maltrato emocional. Esa es violencia. Eso es violencia. No, no. Y ya. Eso es violencia emocional. Claro. Puede ser. Puede ser. En vez de trabajar contigo, una eyaculación precoz, de que tú seas precoz y trabajarlo contigo, entonces eso puede ser violento para ti. O que te digan de que para ser cariño, de que hay un niño. Hay niño. Hay niño. Y a Juan Carlos, eso que mencionas, emocionalmente maltratadora, efectivamente no tiene que ser una mujer violenta como tal, como conocemos la agresividad. También una mujer negligente o que no suple afectiva o emocionalmente lo que debe suplir o que es indiferente a tus necesidades o que se comporta de una manera como disminuyéndote o desvalorizándote. Y le pongo un ejemplo. Hay mujeres y he visto casos de mujeres que le dicen al esposo. Ah, pero tú tira un tiro y no da pa' más. Ah, pero tú. Y esa erección como tan blandengue. Señores, ¿ustedes no se imaginan el daño que eso le hace a un hombre en su ego masculino natural, que su pareja le discrimine la parte sexual a ese nivel? Esa es humillación también. Es una humillación. Porque recuerden, el sexo en nosotras es mucho más variado. La mujer tiene diferentes formas de sentirse bien sexualmente. El hombre sin erección no llega muy lejos, ustedes supieron, ¿verdad? Claro, exactamente. Entonces, por eso, ese tema, la erección, es un tema muy delicado y muy vulnerable que las mujeres hemos de cuidar. ¿Puedes tú, por ejemplo, tener una erección como hombre y no tener, porque vamos a estar claros, el hombre también con una estimulación sencilla puede tener una erección, pero no tener deseo de tener relaciones? Sí, eso es cierto. Puede tener la erección porque en el tópico sensorial, el tacto o la vista, que el hombre es muy sensible con la vista, el pene puede responder. Recuerden que esto es una relación cerebro-pene, donde yo miré, me gustó lo que vi, se activó esa parte y hay una respuesta en mi sistema genital. Pero no necesariamente yo tenga la energía, la relación buena con mi pareja en ese momento para ir a buscarla, a tener sexo, o simplemente estoy tan cansado que el cuerpo no quiere. Porque recuerden, el sexo es energía, el sexo es flexibilidad, movimiento y disposición. Claro. El cuerpo tiene que estar apto para tener un sexo bueno, no solamente que haya una erección. Ok. Y una preguntita, Aide, con lo que comentaste al principio de los temas médicos, ¿hay alguna edad o rango de edad donde esto podría ocurrir más común? ¿O a los hombres en cualquier edad le podría ocurrir esto de anemia, diabetes, no sé, presión arterial? Claro. Es importante que un hombre ya, después de sus 40, se esté checando constantemente esos tópicos. La visita urológica es de ley, la revisión de mi presión arterial, mi nivel de azúcar, mi nivel de colesterol, eso es importante. Hay evidencia científica que dice que un hombre que se cuida, que come bien, que hace ejercicio, que duerme las horas correctas, que tiene el alcohol a raya, entonces es un hombre con una función sexual más óptima. Ok. Y obviamente hay que ver la genética. Yo le digo a la gente siempre, busquen para atrás, señores. Ojeen para atrás a su familia y que ubiquen antecedentes de enfermedad, problemas, porque hay una heredabilidad, hay una genética que no podemos llegar. Y si tú sabes que tienes una genética con problemas determinados, te puedes ayudar más. Otro punto importante, Anier, es que la cosa ha cambiado mucho, porque hay hombres jóvenes, me refiero a en la ventana o en la ventana, que ya están teniendo problemas de disfunción eréctil o de eyaculación precoz, por la pornografía excesiva, por los estimulantes que se están tomando, porque ya tienen la percepción equivocada de que mientras más duro y más tiempo yo dure, mucho más hombre yo soy. No, hermano, déjese de cuento. Hermano, hermano, actualizo. O sea, hay que ser sensato. Claro. Una mujer a la que tú te le quieras vender, como que tú eres el machote y que nunca se te cae, eso no es normal. Hay un momento que se va a caer y tú eres menos hombre. Claro. Claro que no. Además, hay 30 formas. Hay 30 formas también de satisfacer una mujer. Cuando usted no pueda con una, bueno, tiene otras opciones. Buenas herramientas. Buenas. Que le compré su ducha. Adelante, chamo. Hay de mi estimada una pregunta. ¿Por qué el hombre quizás puede entender a la mujer o ya uno con su pareja entiende cuando ella llega ya que tiene una situación? Uno me dice no la voy a tocar, pues yo sé que tiene algo. Porque cuando uno llega de esa manera, ella no lo entiende. Bueno, hay que evaluar qué pasa en esa relación, porque si ella no entiende que tú no la estás tocando porque está enferma o porque está premenstrual o está cansada. Bueno, pues aquí lo que falta es comunicación, aparentemente. Yo creo que aquí hay un tema más que nada de falta de sintonía, porque si yo estoy indispuesta y mi pareja lo sabe y por eso me evita, no es porque no me ame. Me está evitando para que yo descanse o para que yo me equilibre. Creo que te respondí. Asumo que sí. Sí. Tenemos otra llamadita. Buenas. A ver. Buenas. Buenas tardes. Adolfo. ¿Por qué hay de cuando la mujer se niega el hombre más fácil lo acepta que cuando es el hombre que se niega a tener intimidad? Es una consulta. Las mujeres tenemos unas variables diferentes a los hombres para negarnos y negarse, señores, no siempre es un tono despectivo o negativo. Hay razones por las que no se quiere sexo y no pasa nada. Es que es imposible que tengamos el deseo sexual siempre a tope. El cuerpo cambia, las hormonas fluctúan y más en la mujer cada mes tenemos unos cambios hormonales que el hombre debería conocer por respeto a su mujer y para poder manejarse mejor. Claro. Esto es simple. Entonces la mujer tiene, aparte del ciclo menstrual, de una emocionalidad más a flor de piel, de una mayor vulnerabilidad a tópicos sociales, familiares y afectivos. La mujer tiene unas cargas y el hombre lo sabe. El hombre es sensato. La mujer tiene más responsabilidad con los hijos. La mujer tiene más temas con respecto al hogar. La mujer tiene temas sociales, familiares que también le quitan una energía y le pueden restar a la hora del sexo. Entonces yo creo que se ha normalizado que es más aceptable que la mujer se niegue a que el hombre se niegue. Porque también como el hombre es mucho más buscador del sexo, el hombre es más orgánico en el sexo, menos parafernalia, menos diplomacia, ya también en el inconsciente cultural nuestro está instalado el contenido de que el hombre no se puede negar. El hombre no puede nunca decir que no quiere. Sí, y las mujeres también. Para muchas mujeres. Claro, y las mujeres también está la cuestión de la autoestima también, ¿no? Por supuesto, un hombre puede tener una mujer con baja autoestima que no provoca, que no toca, que no lo seduce. Hay hombres que me han dicho, Ayde, yo necesito sentirme deseado por esta mujer. No me pone la mano, no provoca, no seduce, no me coquetea. Y eso duele mucho, aunque no lo digan los hombres. Y también ese hombre nunca ha buscado y nunca ha tocado. Se siente que no le gusta, que no es suficiente y que no es bueno en la cama. Exacto. Wow, qué difícil. Vámonos con los mensajes de YouTube. Claro que sí, nuestros gustosos están comentando en nuestro canal de YouTube del gusto de las 12. Por ahí está Geoffrey diciendo, Ayde, ¿es cierto que a veces los problemas económicos causan que baje la líbido? Mucho, mucho, claro que sí. Recuerden que históricamente el hombre tiene un rol proveedor que no se le ha quitado y no se le tiene que quitar tampoco, ¿verdad, chicas? Claro que no. ¡Claro! Y que no tiene que quitarse. Entonces, yo entiendo que cuando un hombre sabe que está en malas o que el emprendimiento no está arrancando o que tiene que pagar mucho y no puede, entonces ya ahí se va afectando su ánimo y el ánimo afectado en un hombre va a repercutir en su energía y deseo sexual. Claro que el dinero afecta la erección, sin dudas. Bueno, tenemos otro mensaje, ¿verdad que sí, Catherine? Claro, Fellito nos está comentando. Dice que somos flojos, ¿tú crees que es fácil convivir más de 10 años con una mujer que nada más pelea por tres cosas? Por todo, por nada y por si acaso. ¡Wow, Fellito! ¡Fellito, te pasaste, Fellito! ¡No, así no, Fellito! ¡Nombre de tu esposa, váyase de ahí, cuerpo de yuca! ¡Buenas, buenas! ¡Un de hielo! ¡Muy buenas tardes, mi querido equipo preferido! ¡Hola! ¡Buenas tardes, hermano! ¿Cómo se siente? ¡Bien, bien feliz de oírle a ustedes con esos temas tan preciosos y con una mujer tan bella y tan desarrollada en esos temas como Edén! ¡Así es! ¡Adelante! ¡Gracias! Yo quiero hacerle una pregunta a Edén, yo quiero preguntarte por qué ahorita lo que hablaba Juan Carlos y hablaba tú de la pareja tóxica, yo creo que a veces hace falta una buena comunicación, una buena comprensión, porque yo conocí una pareja y que todavía están vivos, que si el hombre llegaba y se cambiaba, era lo mismo que tú decías, que ¿por dónde vas? Si no se bañaba, o sea, que ¿por qué esto? O sea, que yo no veo por qué hay pareja así, es cuánto, Edén. ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, yo creo que no entendí tan bien, pero vamos a ver si capté. Bueno, la higiene influye muchísimo en el deseo sexual. ¡Ay, Edén, a ver si te pongo un poquito en contexto! Él dice que, por ejemplo, que cuando se bañaba, imagínate que está en la casa, que se bañaba, se cambia. ¡Es como quiere malo! Exacto, que si él se baña y se cambia, y una vez que le dice que para dónde tú vas, que te bañaste y te cambiaste. Pero entonces, si te en la casa y que no se ha bañado, dice que ¿por qué no se ha bañado? Exacto. De las mujeres que todos lo cuestionan y todos se lo encuentran más. ¡Fastidiar! Ajá. Sí, hay gente fatidiosa, hay gente que no entiende su propia vida, entonces se pone a complicar la de otros. No solamente tiene una realidad. Hay gente así. Claro. Hay de estos, unos consejitos ya para esas esposas que entienden que su hombre los rechaza y que cómo puedan solucionar este tipo de situaciones. Exactamente. Lo más importante es decirles qué solución hay. Desde que tú conoces el origen o la posible causa de por qué no estás deseando el sexo como antes, se busca la solución, perdón, se busca el origen y luego solución. Es importante primero, como dije al principio, hacer un chequeo a una analítica hormonal, asistir a un endocrinólogo o a un urólogo si ese hombre no tiene cultura de checarse cada año, que es lo ideal. También es importante vigilar, estoy anémico, estoy con deficiencia de minerales, fósforo, zinc, magnesio, manganeso. Eso influye, señores, muchísimo en la sexualidad. Otra cosa importante es evaluar los niveles de estrés, niveles de cómo está tu sueño, cómo está tu alimentación, en qué aspecto también, cómo tienes tu autoestima. Chequeo hormonal. Un hombre que se siente poco hombre, que se siente poco competitivo o no muy alante, como pensaba estar, también se puede sentir muy afectado en su amor propio y su seguridad y eso va a repercutir en la cama. Y otra cosa importante a las mujeres de estos hombres, comprensión, ayuda y ser aliadas, aliadas en la solución de este tema, porque es afectado él y es afectado a ella. Y por supuesto, la relación. Y la relación sin sexo no va a llegar muy lejos. Y algo que quisiera agregar a todo esto, Aidee, que para ellos juzgar ayuda tiene que también existir una disposición de parte y parte. Así que cualquier cosa, usted conversa con su pareja y bueno, convénsalo. Eso es sumamente importante. Cuando yo tengo pacientes con temas sexuales, yo solicito a la pareja como una co-terapeuta o terapeuta, es maravarón, no importa, porque muchos de los ejercicios dinámicos para cambios de conducta o de prácticas, la pareja es la protagonista. O sea, es con esa persona que tú vas a practicar. Por eso es importante que asista o que tenga contacto conmigo en esas prácticas para que haya una práctica correcta. No lo voy a mandar a practicar a la calle. No, claro que no, claro que no. Tampoco así. Bueno, hay de... Una cosita ya de finalmente, Juan Carlos. El problema sexual de tu pareja es tu problema, porque ese cuerpo y esa mente que se supone se debe a ti o a ella... Es tuyo, exactamente. Debe importarte, o sea, mi amor, yo te quiero ayudar, cuenta conmigo, háblame, vamos a resolver esto. No le digas, ese es tu lío, no te estás pagando, bebe que tú haces, porque aquí se va a tener sexo sin ti o sin ti. No, 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 no. Aliados, socios, equipos siempre, en todo. Bueno, gracias, Aide. Recuerde que puede seguir Aide Domínguez en arroba Aide Dom. Recuerde también que puede comunicarse con ella, ahí tenemos los teléfonos en pantalla, para que los muchachos, bueno, pues de una vez puedan ir al 809-777-5233. Aide Domínguez. El gusto, el gusto de las doce.